Buenos días, nos encontramos aquí en las afueras del Tribunal Supremo Electoral para hacer conocimiento de la opinión pública que hemos informado que el día de ayer se interpusieron dos recursos de nulidad contra la inscripción de nuestro compañero, el magistrado Aldo D'Avita. Una la interpusó una señora X, vamos a omitir su nombre, de Chaperico, que es una persona enviada por Sandra Torres para tratar de bloquear la inscripción del compañero Aldo D'Avita. Nosotros la tenemos identificada y la otra la interpusó el partido Vamos, pero no es el partido Vamos el que se pone en la denuncia. Es Alejandro Yamatey y Miguel Martínez los que quieren impedir la participación de Aldo D'Avita en este proceso electoral. Nosotros le decimos a Alejandro Yamatey que se deje de estar intrometiendo en el proceso electoral. Se lo decimos a Miguel Martínez que se deje de estar intrometiendo en el proceso electoral. Si algunos han hecho abuso y uso de los recursos del Estado, son ellos. Si algunos han realizado campaña anticipada y siguen haciendo campaña a favor del candidato de gobierno, es Alejandro Yamatey y es el partido Vamos. Creemos que este es un ataque más que viene a vulnerar la credibilidad del proceso electoral. Desde el año pasado nosotros como partido Voz hemos venido denunciando un ataque sistemático a la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y a las reglas establecidas en la ley electoral y de partidos políticos. Se quiere manchar este proceso electoral. Se quiere fraguar un fraude. Como el candidato oficial Manuel Conde no levanta las elecciones, están tratando de limpiar la mesa a partir de una serie de recursos espurios y políticos. Estos recursos espurios y políticos que fueron presentados ayer lo único que quieren hacer es generar condiciones para un fraude sistémico que es lo que dijimos nosotros con partido Voz. Vamos a seguir trabajando fuertemente. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral no se deje presionar, que el Tribunal Supremo Electoral sea objetivo, que sea imparcial, que cumpla el deber institucional que tiene que es garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada en las urnas. Si alguien va a ganar las elecciones, que sea porque la gente así lo quiere, que sea aquella persona, hombre o mujer, que el pueblo decida. Pero que no sea porque a Alejandro y a Mateo, porque a Miguel Martínez se les ocurre de darle la participación al candidato. Hacemos esta denuncia pública y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. A nosotros no nos van a impedir la participación y mucho menos van a impedir la participación en este caso del compañero Aldo Dacón. Muy buenos días, agradezco a los medios de comunicación presentes y todo el apoyo recibido a todos los miembros del partido. Primero, esto es una persecución clara de parte de Alejandro de Mateo y Miguel Martínez. Eso hay que dejarlo muy claro y no es la primera vez que lo digo, lo vengo diciendo desde el atentado que sufrí. Aquí esto es muy claro, me teme, no quieren ser pendejos y meter a gente que va a ir a denunciar, gente que va a hacer escrutinio, gente que va a ir a fiscalizar, como lo ha venido haciendo el grupo parlamentario de oposición. En las próximas horas estaré subiendo las fotografías y nombres de los candidatos del partido Vamos. Daño colateral, le dicen a esto. Su secretario general, aquel que se incó a amarrarle Zapato a Miguel Martínez, es quien puso estas impugnaciones, en las próximas horas estaré subiendo rostros y nombres de los candidatos a diputados y alcaldes del partido Vamos. Esto será, como les vuelvo y repito, daño colateral. Subiré los nombres y subiré las fotografías de todos los candidatos para que ustedes sepan por quiénes no deben de votar, porque están tratando de traerse mi inscripción abajo, junto a la de gente que está trabajando y que va a trabajar por el pueblo de Guatemala. Justamente, no solo este recurso de novedad, sino también durante los últimos cuatro años en el grupo de diferentes denuncias en su contra, ¿cómo cataloga estas acciones? Persecución política. Soy un perseguido político del régimen de Alejandro Yamatey y su casero Miguel Martínez. Es eso, es pura persecución política, porque hemos ido a evidenciar las escuelas, los hospitales, la compra de las vacunas, las pruebas falsas y lo último, el que se operó trasero y panza, el viceministro de salud, que evidentemente, señores, pueblo de Guatemala, por favor despierten. Se robó 67 millones de quetzales y lo mandan a su casa pagando 200 mil de pena, por favor. Ya está el señor en arresto domiciliar y pagó de multa 200 mil, si lo que él evidentemente se llevó fue mucho más. Entonces eso les molesta, que evidenciemos, que vayamos a los lugares y que le demostremos a la gente con hechos lo que está ocurriendo. Aquí no es, miren, dicen, creo y no, les hemos llevado a ustedes las imágenes de los hospitales, de las escuelas, de las carreteras y eso es lo que les molesta y por eso quieren frenar mi inscripción. En las próximas horas usted va a saber por quién no debe de votar para diputados y alcaldes del partido oficial.